Esta pandemia histórica por la cual estamos viviendo, que nos deje como lección aprendida que la salud es fundamental para el desarrollo, que no podemos tener desarrollo con crecimiento económico y abandono de la salud. Con estas palabras, el jefe de Estado, Martín Vizcarra, enfatizaba que la pandemia generada por el coronavirus debe dejar como advertencia al país que se necesita poner mayor atención a la salud. El crecimiento económico con el fortalecimiento de la salud. Y es el compromiso que estamos viviendo con la ministra de Salud. Porque una vez que superemos esta enfermedad, tenemos que continuar trabajando en este esfuerzo para fortalecer el sistema de salud que atiende a todos los peruanos. Durante la ceremonia de inauguración del obelisco en homenaje a los médicos fallecidos por la COVID-19 y de remembranza por el Día del Paciente, el mandatario señaló que una vez superada la enfermedad, el gobierno seguirá trabajando para fortalecer el sistema de salud con el firme propósito de brindar atención a todos los peruanos. La muerte, el sacrificio de estos 125 médicos no va a ser en vano si nos deja la enseñanza a todos de priorizar la salud en beneficio de toda la sociedad. Y así vamos a honrar no solamente con un obelisco, que es una forma simbólica de reconocimiento al trabajo de todos. Yo pienso que ellos y sus familiares sentirán que su muerte ha sido honrada en la medida que los peruanos recapacitemos y demos el sitial que corresponde y merece a la salud. Y el compromiso nuestro como gobierno es así hacerlo en las medidas de aquí adelante para cuando vengan enfermedades de estas características, nos puedan encontrar como país mejor preparados. En el marco de la ceremonia de homenaje al personal de salud fallecido en medio de la lucha contra la pandemia, el jefe de Estado reconoció la labor diaria que realizan. Además, en este escenario, Vizcarra reiteró que para superar la crisis sanitaria, todos los peruanos debemos estar unidos. Y si analizamos un poco la historia, podemos ver que uno de los principales problemas que tuvimos para afrontar en esas emergencias fue la desunión que mostramos los peruanos. De otro lado, resaltó que la estrategia sanitaria y de respuesta frente a la pandemia debe ir de la mano con el compromiso responsable de cada ciudadano. Precisamente, mencionó que a pesar que las nuevas medidas dispuestas por el gobierno puedan generar cierta incomodidad en el grupo de la población, son necesarias para luchar contra la COVID-19 y revertir el nivel de contagios.